Eh, dímelo que no, tengo que hacer dinero y quítame el problema, pa' que sepa mi tema Bendita tu cara, tu eres mi esperanza, la cosa más bonita a mi media naranja En los días de frío tu serás mi manta, por eso yo te canto que se que te encanta Por ti yo bajo las nubes, date lo que yo no tuve, y vivir lo que no pude, beneficio de YouTube Y yo te prometo, guárdate respeto, un hombre correcto de los viejos tiempos, vivir mis momentos Que nada no pase, que nada no afecte, tú sientes mi frase Y déjate llevar conmigo a to' lo amanece, siento cuando te vas, algo en el pecho se rompe Y déjate llevar conmigo a to' lo amanece, siento cuando te vas, algo en el pecho se rompe Por ti yo me paso los días en el barrio, buscando el dinero que gano joseando Pa' que vivas mejor, pa' que no te falte amor Hasta que la muerte no se pare, ella en mi mal me quita de los males Ella dispara sin pedirle que dispare, eso hace que nuestro amor sea de los reales Yo estaré contigo, pase lo que pase, como la mafia siempre voy a mantenerme fiel Yo sé que piensas en mí cuando estás con él, tú fuiste la primera a la que dediqué mis frases Bendita carga llevo a cuesta en la cruz, cuando mi mundo estaba a oscuras tú me diste la luz Estaba rodeado de Judas, no me llamo Jesús, no confiaba en la palabra hasta que llegaste tú No me arrepiento ni tan solo un día, me acuerdo esa vez cuando tú me sonreías Te sentías mía, cero monotonía en esas noches frías Por ti, doy la vida entera Por ti, vendo mis cadenas Por ti, bajo la luna llena Si tú lo pidieras no pondré problemas Por ti yo me paso los días en el barrio Buscando el dinero que gano joseando Pa' que vivas mejor Pa' que no te falte amor Por ti yo me paso los días en el barrio Buscando el dinero que gano joseando Pa' que vivas mejor Pa' que no te falte amor Pa' que no te falte amor Pa' que volte amor Pa' que no te ayudas Pa' que no te falte amor Bien Him